Un trocito de hielo me derritó entre tus dedos Como esa primera vez que amanecí en tu cama Y que bueno el despertador del tacto de tu piel Y eres quien bate mis alas por acomodo el rocío de la mañana Eres quien ata mis pies al suelo y el pie pañuelo de mis consuelos Y es acercarte a mi vera, inventa de repente la primavera Voy a dejar que me entren las sorderas, pa' no escucharte nunca más decirte adiós Porque tu ausencia me mata, ojitos de gada, sirena que peina las horas del mar Igual que el asfalto calza la ciudad, tu alineas mi vida y el punto más alto Tu ausencia me mata, ojitos de gada, minutos sin verte es un año sin pan Solo tu sonrisa moja mi verano, te tengo entre manos Tú eres mi plan, mi guerra y mi paz Y es acercarte a mi vera, inventa de repente la primavera Voy a dejar que me entren las sordera, pa' no escucharte nunca más decirte adiós Porque tu ausencia me mata, ojitos de gada, sirena que peina las horas del mar Igual que el asfalto calza la ciudad, tu alineas mi vida y el punto más alto Tu ausencia me mata, ojitos de gada, mis ojos sin verte es un año sin paz Solo tu sonrisa moja mi verano, te tengo imprimado Tú eres mi plan, mi guerra y mi paz Me gusta tu risa de niña inocente, me encanta tu boca, tus labios me pierden Me gusta la manera que tú tienes de quererme Me gusta que digas que por mí te mueres, que lo pasas mal cuando no me tienes Que cuentas los minutos que te quedan para verme Y eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Me duele que llores si te encuentras triste Intento animarte pa' ver si te ríes La mejor medicina para curar tus cicatrices Y suelo mirar contigo en la luna, ver como la luz realza tu hermosura No existirá en la tierra belleza como la tuya Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Eres así como te imaginé, la mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón lo digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior De qué me sirvió No merezco ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere